No, y nada, la cosa está barra. Vale, llama mucho la atención el funcionamiento. Es genial, ¿no? Si, si, si. Encontramos que estamos por la AFA. Si. Si. Y esto teniendo en cuenta que la antena está corta, está en menos de la mitad. 30 familias, pero quedamos sin nada. Ahí estamos, 30 familias. Ah, terreno. Siguiente paciente, que vengan a tener un cliente. Buen familia. Por ganancia. Fumente.